Digamos que se trata de una escritora a quien la editorial le ha dado el primer adelanto para que ella entregue la primera versión de su novela. Si te quedas en tu espacio segura, sin ninguna posibilidad de que alguien cruce la línea, hay menos riesgo, hay más libertad. Pero, siempre hay un pero, yo no sé si le hago un bien a Verónica salvándola, protegiéndola de todos los peligros. Porque no sé quién va a querer leer una novela sobre una mujer que está sola en su casa en una burbuja protegida de todo, sin que nada le pase. Es como la muerte del conflicto. Podría decirse que trata sobre el vacío. No creo que sea tan simple como eso tampoco. Parece que en algún punto está simplificando el planteo. Un poco concreto es que, después de lo que pasó ella, aparentemente, insisto, aparentemente, ha desaparecido. No sé si huye. Tal vez está buscando venganza. Tal vez... La han herido y no lo puede soportar. Y la peli está en contacto. Sacje. Gracias por ver el video.